¡Cantemos una canción a Cristo! ¡Vamos a la barra! ¡Todos cantando con los otros! ¡Vamos a la barra! ¡Cantemos una canción a Cristo! ¡Vamos a la barra! ¡Todos cantando con los otros! ¡Vamos a la barra! ¡Cuando estés en el valle! ¡Vamos a la montaña! ¡Cuando estés en el sol! ¡Hablaré con lo que vienes hoy! ¡Hablaré! ¡El fuerte que salió! ¡Hablaré! ¡Te compró con su sangre! ¡Hablaré! ¡Sólo el fuerte que salgarte! ¡Hablaré! ¡Es el poder de Dios! ¡Hablaré! ¡Hablaré! ¡Me desparo! ¡Hablaré! ¡Es el poder de Dios! ¡Hablaré! ¡Me desparo! ¡Hablaré! ¡Vamos a la barra! ¡Hablaré! ¡Cantemos una canción a Cristo! ¡Vamos a la barra! ¡Hablaré! ¡Todos cantando con los otros! ¡Vamos a la barra! ¡Ahí! ¡Lá, lá, 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 lá! ¡Lá, lá, lá, lá! ¡Suscríbete al canal!